y, bueno, habrá que estar muy atentos a todo esto. Muchísimos durante el fin de semana. Y claro, todos recurren al repelente. Así es. El problema es el precio. Habrá aumentado. O la preocupación, al menos. Con la mayor demanda, habrá aumentado también el precio. Vamos a conocer eso a través de nuestro móvil de exteriores. Está Martín Macor, trabajando en vivo. Hola, Martín. Hola, buenas noches. ¿Cómo se va? Un saludo para todos. Bueno, hay una buena noticia. Sí. Hay algunos productos repelentes que no han aumentado, que se mantienen, a pesar de que otros sí subieron. Así que es un buen dato. No es poca cosa lo que estamos anunciando a través del noticiero. Pero sí, sobre todo a partir del fin de semana, chicos, la gente, sobre todo desde el día sábado, que empezó a subir la temperatura, que empezó otra vez a reinar un poco el tema de la humedad, y aparecieron los mosquitos por doquier, han comenzado a consultar y directamente a comprar todo tipo de repelente. Así que, bueno, le vamos a dar como una especie de instructivo para aquellos que a lo mejor están un poco ahí tratando de conseguir qué es lo que hay en mercado y cuánto sale también. Porque algunos, bueno, preguntan al precio y dicen, ¿sale eso? Sí, sale. Lo que pasa es que, lamentablemente, bueno, todo aumentado. Micaela nos está atendiendo aquí en una farmacia, aquí en Calle Salta. Le queremos agradecer. Micaela, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Gracias a ustedes por haber venido. Exactamente, estamos en Villegas Salta, justamente en Calle Salta, y tenemos una variedad bastante amplia de repelentes de mosquitos. Tenemos off, tenemos los repelentes que hacemos nosotros, Villegas, que son una opción de las más económicas, son a base de citronela, y está bueno también porque tienen un envase que pueden meter en cualquier cartera, así que va genial. Tenemos los clásicos off, que tenemos de todos los tamaños, para bebés, para niños. Normalmente los de bebés y los de niños están un poco más caros, rondan los 2.500, 3.000, 3.100 los de bebé. Los de adultos están 1.800, los nuestros están 750. Tenemos algunas promos también, que también están 780. No, tenemos el kit por acá. ¿Qué es lo que busca la gente, Básica? Y busca más que nada para bebés, y algo que repela también genes. Genes, que... A ver, y para cuidar a los más chicos, entonces, el bebé, ¿ese es uno? Este. Empezamos por los más chiquitos, ahí tenemos uno, y por acá tenemos otros, ¿no? Este es para el sueño. Ah, también, ah, para el sueño. Ven, ven, ven. Para que dure un poquito más. Diversifican bien el mercado. Bueno, está bien. Así que, ¿y este cuánto sale? 3.100 para redondearles. Después tenemos el de niños, que este está justo de oferta ahora, está 780, lo tenemos. Después tenemos, bueno, el of de adultos. Uy, voló. Voló como el mosquito, sería, ¿no? Con los mosquitos. Los de adultos, que pueden ser cualquiera de los dos, o niños mayores de 12 años, también ya lo pueden usar. También ronda los 2.000 pesos, 2.300. Hay en distintas presentaciones, crema. Bueno, acá están los nuestros. Y lo que yo decía, estos son para repasar. A base de citronela. De citronela. Para genes y mosquitos. Estos están 750. Y tenemos el envase más chiquito para la cartera. Ahí está. Está 560. Muy bien. Así que, bueno, vemos que hay diferentes productos. ¿La gente qué hace? ¿Busca precio? Digo, atento a la economía y la situación que estamos atravesando. Busca precio, pero lo que es de bebé, como que no escatima tanto, sino que prefiere la calidad antes que el precio. En cuanto a lo que es bebé, lo que es adulto, sí, por ahí buscan más el precio, la comodidad también. Lo que es de niños, buscan más la comodidad de la aplicación. Van variando, digamos, de acuerdo a la necesidad de cada uno. Pero bueno. Y todo arrancó el fin de semana. Sí, el fin de semana. El sábado, el domingo también, que hubo mucha humedad y hoy explotó porque... Explotó con todo. Estamos invadidos. La gente también. La gente quería. Estamos invadidos por los mosquitos y la gente también quiere empezar a hacer sus actividades, salir. Sí. Básicamente se complica. Sí, obvio. Aparte de salir, hay que estar protegidos, después todos enronchados y no... O picados. Sí, no, no, no. Entonces, como que prefieren gastar, pero ya se lo llevan, saben que les va a funcionar y pueden seguir con sus actividades cotidianas y no tienen problema con eso. Bueno. ¿Han subido o no? Subieron. Subieron después de la elección. Casi la mayoría. La mayoría. La mayoría subió después de las elecciones. Algunos, bueno, como nosotros lo tenemos en oferta y demás, no se nota tanto, pero sí han subido. La semana pasada ya subieron. Ya subieron. Bueno, esperemos que se mantengan. Se mantengan por al menos unos meses más. Bueno, ojalá. Decir unos meses más es como mucho, ¿no? Sí, es un montón. Bueno, unos días. Unos días más como para que alcancen a venir a comprar y aprovechar las ofertas. Bueno, muy bien. Bueno, Micaela, te queremos agradecer. Muy amable, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Que tengan buenas noches. Bueno, ahí está. Bueno, teníamos un poco el tema de opciones y precios también, chicos. Sí, sí. Una sola recomendación. Podemos comprarlo con bicetera entre arriba y entonces sumás la oferta más bicetera y te sale más barato. Digo, pensando un poco en la economía. Ah, esa es buena. Claro. Claro, Micaela, ¿se le puede sumar el tema de billetera el lunes a jueves? El lunes a jueves se le suma la billetera. Exactamente. Ahí para amortiguar un poco el lunes a jueves. Y también acá creo que le devuelven el IVA, el 21%, así que se abonan con la billetera y con el débito tienen el 21. También hay que saber utilizar. Y aprenden y si no, cuando vienen acá les ayudamos y les enseñamos para que también puedan tener el beneficio. Así que estamos continuamente con eso para que se amortiguen un poco más. Hay que comprar varios. Exactamente. No esperar el fin de semana, chicos, durante los días de la semana a aprovechar y ahí, bueno, y se puede acomodar un poquito el precio, ¿no? Exactamente. Muchas gracias, Martín. Hasta luego. Bueno, muy bien. Hasta luego. ¡Gracias!